Es que fui al banco y había mucha fila de cada vez que me dijo por qué me dijo ¡ journalist, me dijo, me dijo pero no, no, no. Pero no, la hora de serme. De manera slaves, susЕma, la vida en el arte Gracias por ver el video. ¿Pero no? ¿Pero no? A la vez que no, ¿pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? No? ¿Pero no? ¿Por qué no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¡Pero no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La casa ruidosa de los pisos bueno nos centraremos en esa casa ya que lo demás vale verga bien casa road una casa más que ruidosa por sus trece integrantes bueno Rita y Linlow señor obviamente son los padres de esa casa son tan buenos padres que se esconden de sus hijas cuando ellas discuten. Son tan buenos padres que dejan que uno de los integrantes de la familia sufra una tortura sin fin una agonía que sería capaz de llevar a ese integrante de la familia al suicidio. Pero bueno ya conocen a las 8 bastardas y a las 2 ángeles de la casa y si hablo de Lenny y Lily bueno falta un integrante bien recuerden que los señores Lopes son tan buenos padres que dejaron que su único hijo duerma en el patio de la casa. Con un traje de ardilla culero y bien pero bien feo ya conocen la historia de no tanta suerte no hace falta que Lincoln se las cuente alto. Un momento donde está Lincoln no está en el patio ni en la casa que carajos está pasando esperen hay algo en las noticias los padres road salieron corriendo hacia vansilla y se fueron ya los perdí de vista bien en la casa road hay un caos Lenny trata de salir de la casa pero Lori se lo impide Lenny está llorando y Lori trata de calmarla. Las demás entraron en pánico Luan se desmayó y Lana se está hiperventilando y Lisa salió corriendo a su laboratorio con una cara de desesperación y Linlow Jr. está en un rincón llorando y en posición fetal que carajos está pasando hay que ver las noticias de inmediato. Noticias de último momento ha sido atrapada una psicopata y asesina que escapo del asilo mental de Royal Woods esta asesina era apodada la asesina de las sombras esta asesina era la más peligrosa en Royal Woods. Pero lo más impactante fueron los cadáveres que fueron encontrados en una casa abandonada en la avenida Franklin solo hubo dos sobrevivientes los cuales fueron identificados como Carol Pingree y Lincoln Marielo del cual tenía un traje de ardilla puesto pero lo más cruel que hizo esta maldita. Lo que fue dejar al pequeño niño en mal estado tanto físico y psicológico a sus dos recientes víctimas y los únicos sobrevivientes pobre niño de pelo blanco se nota que sufrió mucho en esa casa. El héroe que atrapó a esta desgraciada enferma del diablo fue el oficial Simón Galayer un gran héroe sin dudas al parecer el oficial escuchó la voz de un niño pidiendo ayuda y ahí pudo presenciar aquella masacre aún no tenemos tanta información pero si descubrimos algo más entraremos en contacto. A fin del reportaje pero que pichu la sala shit mejor vamos al hospital de Royal Woods hay podemos ver a un pequeño albino de tan solo 11 años inconsciente y en otra habitación podemos ver a una Carol Pingree muy pero muy aterrada en la habitación de Lincoln podemos ver a este inconsciente pero de la nada aparecieron los señores Lowe los cuales al ver a Lincoln en ese estado se asustaron pero un doctor llegó justo a tiempo antes de que Rita se abalanzara encima de Lincoln horas después Lincoln estaba despertando pero había algo diferente en el su cabello era más esponjoso y tenía una sonrisa en su rostro. Lincoln confundido empezó a ver para todos lados no sabía dónde estaba pero de la nada el cabello de Lincoln volvió a la normalidad y Lincoln pudo ver por la ventana de la habitación a muchos doctores y enfermeras y se dio cuenta que estaba en un hospital Lincoln escuchó como la puerta de su habitación se abría y como sus padres entraban a la habitación con un rostro de tristeza y miedo Lincoln volteó a ver a sus padres y de la nada su cabello se volvió más gris y largo como el cabello de una chica y con una voz bien pero bien fría dijo Hola solo saltearé un par de partes solo les diré que Lincoln pasó por muchas pruebas tanto físicas como psicológicas el diagnóstico era claro diagnóstico de personalidad múltiple eso fue lo que oyeron los padres de Lincoln los cuales empezaron a llorar por la noticia el estrés y los traumas lo llevaron a esto y los padres de Lincoln tenían culpa en su corazón como carajos reaccionarían sus hijas a la noticia Lincoln se quedaría una semana para más estudios esto tiene que ser una puta broma verdad el señor Lynn se negaba a creer que su hijo tuviera esa enfermedad mental personalidad múltiple él había oído un poco de ese trastorno pero en serio esto tenía que pasarle a su hijo esto es un castigo para la familia un castigo por ser tan mierdas que dejaron a su hijo en la calle desprotegido que clase de familia aria es o Lenny no había participado en esto de la suerte y siempre se encargaba de llevar mantas y una almohada al patio de la casa para que Lincoln estuviera seguro que mierda pasaba con ella se dijo la señora Lourdes ya harta de todo su propia hija Lenny le había robado el papel de madre incluso juraría que Lincoln le dijo mamá a Lenny como reaccionaria Lenny a todo esto definitivamente estaban más que perdidos Lenny no solo había demostrado más inteligencia estos últimos días sino más astucia y más sentido de la vida y todo empezó a cambiar en Lenny desde que Lincoln se fue ella se convirtió en la madre de Lincoln esto tenía que ser una puta broma como decirle a Lenny lo que Lincoln estaba pasando Lenny se ponería definitivamente loca y furiosa esto se iba a poner feo al llegar a su casa solo rezaban ambos padres para que sus hijas no se volvieran locas hace años que ellos perdieron su autoridad en esa casa esa casa de lunáticos no esto se había salido más de control salir de control era una palabra poca para la situación que vivía la señora Lourdes esto se volvió una verdadera locura que diría su padre cuando ella tuviera que darle la noticia su padre había hecho un buen trabajo como padre pero ella era la peor madre del mundo Dios como pudo creer en esto de la suerte durante ese tiempo que Lincoln estuvo inconsciente y los padres Lourdes la pasaron mal además de tener que mentir a la policía y a la prensa y tener que soportar tanta presión además de enterarse del trastorno reciente de Lincoln tener que dar testimonios un psicólogo se había acercado amablemente a ellos y les ofreció ayudar a Lincoln con terapia al principio no confiaron pero al final aceptaron el nombre del psicólogo era Franco o Berr un nombre raro pero él era el mejor psicólogo según muchas personas y pacientes de él además que el doctor que atendía a Lincoln lo conocía bien ese doctor conocía bien al psicólogo Franco bien salto de tiempo los padres de Lincoln obviamente reunieron a todas sus hijas incluyendo a Lenny tuvieron que contar lo que pasó y lo que el doctor les dijo a ellos más el trastorno de Lincoln digamos que Lenny no se lo tomó nada bonito y Lin Jr. pago las consecuencias de sus actos de una manera no muy bonita aquí una representación de lo que le pasó a Lin Jr. por suerte Lisa llegó con unos tranquilizantes para Lenny alta vergüenza que le dieron a Lin no lo creen bueno salto de tiempo de una semana digamos que en ese tiempo Lin tuvo un ojo morado pero era tiempo de que Lincoln volviera a casa los padres de Lincoln y Lin y Rita fueron por él pero en el camino a casa las cosas se pusieron incómodas ya que Lincoln constantemente cambiaba de personalidad y lo más curioso que nadie pudo explicar fue los cambios de peinado y coloración de pelo que Lincoln sufría al cambiar de personalidad a veces su pelo cambiaba a gris y se volvía como el de una chica gótica y en otras cambiaba a ser su típico cabello blanco pero esponjoso cada personalidad de Lincoln tenía su peinado y tipo de color los doctores trataban de saber cómo esto era posible pero no encontraron nada este era el primer caso de personalidad múltiple así al llegar a aquella casa a la que Lincoln tenía su cabello volvió a ser gris y como el de una chica en lo más curioso era que el cabello de Lincoln podía crecer al instante o encogerse cada vez que cambiaba de personalidad bueno con miedo Lincoln o quien sea que tenía el control en ese momento bajo de vansilla y lentamente se dirigió a la puerta de su casa y lentamente dio tres golpes a la puerta había ruido dentro de la casa pero cuando Lincoln dio esos tres golpes el ruido se fue al instante y de la nada la puerta se abrió dejando ver a una Lenny muy arreglada Lenny casi no pudo reconocer a aquella persona pero cuando vio esos dientes de conejo y esas pecas lo reconoció al instante y con un fuerte abrazo lo recibió horas después todos comían en la sala con una sensación incomoda los ojos vacíos de Lincoln las observaba mientras comía y Lenny estaba pegada a Lincoln y si se preguntan si todos estaban comiendo juntos y ya era de noche Lincoln dormiría con Lenny esta noche hasta que Lisa logra recuperar las cosas de Lincoln y lo más preocupante era que Lincoln no había dicho ni una sola palabra ellas sabían del trastorno de Lincoln incluso Lenny se metió a internet para investigar más de este trastorno a Lenny no le importaba lo que Lincoln tuviera ella siempre estaría junto a Lincoln ella sabía del psicólogo de Lincoln y que mañana tendría que ir con ese psicólogo y posiblemente la resete en medicina Lenny estaba dispuesta a cuidar a Lincoln como diese lugar después de todo ella no se había esforzado día y noche en estudiar y volverse más inteligente después de cenar la madre Lode empezó a recoger los platos y el señor Lode ayudaría a su esposa a lavar los platos cada hermana Lode fue a sus respectivas habitaciones Lenny y Lincoln compartirían la cama esta noche y posiblemente la siguiente también Lenny abrió su cama y hizo espacio para que su hermanito menor se echara junto a ella Lode estaba incomoda con Lincoln en su cuarto pero ella tenía que aceptar estar con Lincoln por un par de noches además de que no quería acabar como Lin jr durante la noche hubo paz pero a mitad de la noche Lory se levantó tuvo una extraña pesadilla Lory se levantó de su cama para ir al baño pero cuando puso un pie en el suelo sintió algo en su piel Lory miró para abajo y pudo ver un pedazo de papel en el suelo Lory levantó el papel y lo miró Lory abrió los ojos al ver el contenido del papel Lory vio un dibujo de Lincoln pero a su alrededor habían cinco Lincolins más esos Lincoln tenían distintos peinados Lory y escuchó una voz detrás de ella que dijo Oh no te preocupes Lory este es el inicio el inicio del fin jajaja el inicio del fin de la familia Lode y del mundo tal como lo conocemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!